¡Suscríbete al canal! Si siempre su esposo le había cumplido y dos o tres vulgares cuestionamientos más que terminaron en solicitar a la mujer que de plano dejara a su marido para estar con él. El locutor se mostraba seguro y convencido de que su voz y expresiones agradaban a un público que, acostumbrado a escuchar ese tipo de radio en México, normalizan las transgresiones a la moral, la educación y el derecho a la privacidad. Sin duda, este ejemplo lo hemos escuchado más de una ocasión al aire en cientos de estaciones, haciendo oídos sordos o bien restando importancia a los temas de respeto y tolerancia que por ley deben fomentar los medios de comunicación, pero que los empresarios de la radio prefieren ignorar y dejar que, frente a un micrófono, se permitan los chistes despectivos sobre grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños y adolescentes que padecen violencia, restar importancia a problemas sociales como el feminicidio o bien sostener actitudes de invisibilidad a grupos de LGBTT, activistas sociales o defensores de los derechos humanos. ¿Pero sabía usted que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en su artículo 259 que los concesionarios que presten servicios de radiodifusión en México deben contar con una defensoría de audiencia? Pues sí, y esta podrá ser establecida por el propio concesionario o bien a través de organismos de representación para varios concesionarios que decidan reunirse. La persona en la que recae la responsabilidad, que puede o no ser un profesional de la radio, debe recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a cada una de las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de la audiencia, determinando ofrecer respuestas, consultando las instancias que correspondan, ya sea al interior de cada estación o bien ante dependencias del Estado mexicano, según sea la relevancia del caso. Desde el 2017, todas las estaciones de radio del país debieron registrar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones sus respectivos códigos de ética, lineamientos para la resolución de conflictos, el nombre del responsable y una carta compromiso por la que se ofrecía darlo a conocer al oyente. Lo curioso es que el código de ética no es de observancia general, es decir, que no hay uno elaborado por la instancia reguladora, sino que cada concesionario presentó el suyo, por lo que la actuación del defensor se sujetará exclusivamente al código de ética del concesionario y únicamente rendirá cuentas a las audiencias y a las instancias que, en su caso, prevea el propio código de ética. Qué conveniente, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Puebla Locutores. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles en este martes 23 de febrero del año 2021. Estamos iniciando programa a través de las plataformas de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, de Puebla Locutores, también de Cultura Arte Radio, de Haciendo Radio MX y de Stereo Hit Radio allá en San Martín, Texmelucan. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Omar Espinosa, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Puebla, y le doy la más cordial de las bienvenidas. Le invito para que se quede con nosotros. Hoy tenemos un programa espectacular, un programa interesante para su servidor y seguramente para muchos y muchas de las que nos siguen y nos siguen en la Asociación Nacional de Locutores. Y es que en el mundo de la locución también existe el doblaje. Y el doblaje es algo en lo que muchos quisieran incursionar, pero no es algo de enchilameste, me llevo dos con cebolla y es tan fácil. Así es que hoy doy la bienvenida a este estudio de Zoom, a este estudio virtual de Puebla Locutores, a nuestra amiga Graciela Gámez del Valle. Graciela Gámez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí contigo y con todos tus escuchas. Pues bien, muy emocionada de estar aquí. Grace, ¿cómo estás? Oye, bueno, muchas personas no te ven y dicen, bueno, esa voz yo la he escuchado en algún lado. Tú eres locutora comercial, eres actriz de doblaje, tienes muchos años en el medio, pero has doblado muchas voces y una de las voces que no sé si a todo mundo, pero yo sí creo que muchos lo han escuchado porque lo pueden ver en televisión abierta, te pueden escuchar en televisión abierta y te pueden escuchar también en plataformas digitales como Netflix. Tú eres la voz de Meredith Grey. Soy la voz de Meredith Grey desde la temporada 10. O sea, hace 7 temporadas. Hasta ahora, sí, que estamos en la temporada 16. Y bueno, ha sido un gusto impresionante dar la voz a esta actriz y a este programa tan interesante porque además se aprende muchísimo. O sea, no es nada más dar la voz, sino pones atención a todas las enfermedades que existen, cómo las curan. Y además soy fan de la serie Grey's Anatomy desde antes, desde el principio, desde la primera temporada. Entonces fue maravilloso que me eligieran para suplir a la voz anterior de Meredith Grey. De Meredith Grey, ¿cómo fue esta historia? ¿Cuántos años tienes de entrada? ¿Cuántos años tienes, Grace, dentro de la locución comercial y dentro del doblaje? Bueno, dentro del doblaje llevo 12 años. Dentro de la locución comercial un poco más, unos 15. Pero estuve desde hace muchos años, 26, por ahí, en el medio artístico, haciendo comerciales de imagen. Yo era la mamá de los comerciales y la chava de los comerciales con solo mi imagen. Y de repente empecé a trabajar con imagen y voz. Y de repente decidí, bueno, solo hacer voz y estudiar doblaje. Estudiar doblaje, eso es interesante e importante. ¿Tú cómo llegaste al mundo del doblaje? En algún momento lo platicábamos en Nami Studios aquí en Puebla con nuestra amiga Denise González, que bueno, ya fue entrevistada también en este programa. Platicábamos un poquito de cómo es que habías llegado tú al doblaje y cómo te involucraste. Porque tú ya eras, vamos, actuabas en comerciales, leías algunos comerciales, o sea, dabas voz comercial, pero después, ¿cómo te llegó el doblaje? ¿Cómo es que llegó a tu vida? ¿Y cómo es que te llegas a convertir en una de las voces, pues, íconas de una de las series más importantes de la historia de, pues, precisamente las plataformas digitales y la televisión? Claro, claro. Bueno, empecé, ya sabes, haciendo comerciales y había muchos productores y mucha gente que me decía, oye, tienes muy buena voz, ¿por qué no haces locución? Y yo decía, bueno, ¿cómo? Empecé a hacer algunos pininos y decidí tomar cursos y clases con algunos profesores importantes. Y ahí mismo, algunos de los profesores importantes que me dieron clases fueron Mario Filio, Arturo Mercado Jr., Marta Escobar, Raúl Aldana. Entonces, con ellos, pues, por supuesto que me enteré que estaba la posibilidad de ir a hacer sala a los estudios de doblaje. Hacer sala es, pues, aprender, ir a escuchar, a ver cómo trabajan los actores e ir aprendiendo y en algún momento tener la oportunidad de que te den chance de trabajar. Pero antes de empezar a hacer sala, los profesores con los que estudié me dijeron, necesitas cursos. Y entonces me empecé a actualizar y a tomar cursos y más cursos y hacer sala. Y sala que es donde más aprendí, la verdad. Hacer sala es irse a sentar, a esperar, a conocer, a ver. Es irse a sentar, calladito, con toda la atención, sin usar celular, porque es una falta de respeto que tú estés viendo tus chats mientras el director te dio permiso de entrar a su grabación a ver cómo trabaja el actor principal o el actor secundario o el actor para que tú aprendas. Entonces tienes que entrar calladito, poner atención y en verdad aprendes. Vas escuchando y viendo cómo lo hace, cómo a veces se equivocan, cómo el director le dice no, 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 así no tienes que hacerlo de tal manera. Y entonces como el actor de la nada saca esa manera que le dio la instrucción al director y lo hace diferente, como lo había pensado. Eso es hacer sala. Eso es hacer sala. Tú lo hiciste durante muchos años, sin duda. Yo lo hice varios años y de repente me dieron oportunidad de hacer algo que se llama ambientes. Los ambientes son los ruidos que se escuchan en la cafetería, en la escuela, en el hospital, en el restaurante. Los segundos planos. Sí, lejos, allá que casi nadie se da cuenta de que existen, pero existen y es un trabajo muy importante. Por mucho tiempo hice ambientes y la verdad es que ganaba bastante bien porque me iba de una serie a una película y luego a otra serie, entonces sumaba, sumaba, sumaba y me iba muy bien. ¿En algún estudio en especial? ¿Te fuiste a meter a algún estudio? ¿Dónde es que se hace sala? ¿Cómo se hace sala? Bueno, antes, cuando yo empecé, y te digo, no empecé hace mucho, empecé hace 11 años, 12, se iba a varios estudios, a DNA, a Estrellita, que ahora se llama New Art, o bueno, siempre se ha llamado New Art, pero se le decía Estrellita, a Candiani, bueno, a varios estudios, y la verdad es que a mí me ayudó un amigo actor y locutor, él fue el que me ayudó porque es muy difícil entrar, muy difícil. Entonces, él me dijo, a ver, yo te voy a acompañar, te voy a dar dos meses de mi tiempo, lo amé, te voy a acompañar a los estudios y te voy a enseñar lo que yo sé. Entonces, vas, te presentas, buenas tardes, señor director, soy Graciela Gámez, estudié actuación en métodos de Strasberg, me daría permiso de hacer sala, tienes que ser muy rápida y muy concisa para que lo convenzas, ¿no? Entonces, el director te va a decir, está bien, y te sientes. ¿Cómo te dice? Así, está bien. Tengo una cara de, ya me vino a quitar el tiempo. Sí, claro. Ni modo, te aguantas, porque te están probando. Sí. Todas esas caras que te hacen y esos malos modos y todo, son actores y son señores, a mí me tocaron de grandes que tienen una trayectoria impresionante, y entonces es, ay, el nuevo. Pero también necesita nuevos, entonces, sí los prueban un poquito, a ver si me aguanta. Claro, claro. Y bueno, me fui a sentar a ver los proyectos, cómo trabajaban. De repente alguien me dijo, a ver, haz un loop. Lo hice con todo el nervio del mundo, con toda la voz temblorosa, y me dijo, a ver, si te falta que leas en voz alta, te falta ponte en una esquina para estudiar, para leer y que el sonido regrese y tú escuchas cómo estás leyendo. Te escuchas. Claro, y eso, bueno, es maravilloso, porque te están dando clases gratis. Te están diciendo en qué estás fallando. O sea, no me dijo, estás nerviosa. O sea, no, eso era lógico. No, 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 a ver, de lo poquito que leí, y era un textito de un renglón. Con eso se dio cuenta de qué me hacía falta. Y entonces, con eso que me hizo falta, yo me puse a estudiar. Por tu cuenta. Por mi cuenta, y regresé y seguí haciendo sala todos los días, todos los días, todos los días. En algún momento, en alguno de los cursos que tomé, me contactó porque creo que fue Mario Filio el que le dijo a Raúl Aldana, hoy hay una voz nueva que te puede gustar. Y Raúl Aldana me llamó y me dijo, ¿puedes hacer la voz de Gloria Estefan? ¿Sí? Ajá, ajá. O sea, yo estaba estudiando, yo no había hecho nada. ¿La voz en inglés o la voz en español? No, la voz en español. Ok, magia cubana, pues. Sí, entonces, sí, claro, yo sí. Ok, te voy a dar una prueba para que hagas un personaje muy chiquito. Que faltó que dijeran, es como una pesca, así se dice. Es algo súper chiquito. Tres palabras. Ok, gracias. Me puse a estudiar, a ver videos, a escuchar cómo hablaba, a imitarla. Bueno, lo hice, ¿no? Fue algo súper chiquito. Y de ahí me empezó a llamar para otras muchas cosas hasta que, pues, hasta que me dio la oportunidad de hacer la prueba de voz para Meredith Gray. Para Meredith Gray, In Grey's Anatomy. Y, bueno, oye, Graciela, ¿de qué vivías durante todo este tiempo? Porque, vamos, ir a hacer sala, para empezar, ¿vivías en la Ciudad de México? Vivía en la Ciudad de México y hacía comerciales de televisión. ¿Y con eso sobrevivías? No, no, bueno, con eso vivía bien. La verdad es que en ese entonces, haciendo comerciales, vivía bien. ¿El doblaje es bien pagado? Mira, te voy a decir lo que Raúl Aldana me dijo. No te digo. Te vale. Porque me quejé. Es que se paga bien poquito. Él comentaba, a ver, sí se paga bien poquito, pero ¿cuánto tiempo trabajas? Y cuánto, o sea, la difusión, ok, ahorita estamos peleando en locución comercial con la difusión. Sí, pero si estás, si estás, por ejemplo, en la Andy, te pagan regalías. Sí, claro. Sí, sí es. ¿Qué es la Andy? Se puede decir que el pago es bajo, pero si trabajas muy bien, te empiezan a dar mucho trabajo. Claro. Y se va, todo suma. Pero sí, el trabajo de doblaje es bajo el presupuesto. Claro, no, 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 no te digo que me digas cuánto ganan, pero sí es bien pagado. O sea, sí da la oportunidad de, como en todo, si le macheteas, ganar mucho más, tener más trabajo y obviamente tener más percepciones, como en todo trabajo. Hay que ponerle dedicación. Por ejemplo, yo decidí dejar un poco los comerciales de televisión porque me estaban quitando tiempo para aprender el doblaje y me estaba interesando mucho. Entonces yo decidí, a ver, le voy a parar un poquito a los comerciales y me voy a ir a hacer sala a todos los estudios que pueda. Claro. Bueno, me empezaron a llamar y empecé a hacer ambientes, con los puros ambientes que hice. Con eso lo lograste. Un comercial que por ahí me salía, pues con eso lo hacía. Y ganando poquito, 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 más en los comerciales de locución. O sea, tienes que ser versátil. Los profesionales de la voz en un solo espacio. Puebla Locutores. Estamos platicando con Graciela Gámez, quien es la voz oficial de Meredith Grey en Grey's Anatomy, locutora comercial, actriz de doblaje, aquí en este programa de Puebla Locutores. Les pedimos que nos dejen sus mensajes a través de nuestras cuentas que aparecen en pantalla, arroba Puebla Locutores en Twitter y como Puebla Locutores en Facebook. Y hoy queremos, escucha usted bien, escucha a Grace, perdón, escucha, sí, Grace, te iba a decir a Meredith, perdón, escucha a Grace. Son las mañanitas. De fondo tenemos la música de las mañanitas. Felicidades, un aplauso, un abrazo. Ayer fue tu cumpleaños. Graciela, ¿cómo la pasaste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué comiste? Ah, pues, una pasta deliciosa. Amo la comida italiana. Sí. Con mis hijos, pastelito, gelatina. Y ya, porque en esta pandemia, pues, tampoco es que podamos hacer gran cosa. A eso voy. ¿Cómo ha sido tu vida en esta pandemia, Grace? ¿Cómo ha sido el tener que grabar a la Ciudad de México? Porque me imagino que tienes llamados en la Ciudad de México para ir a grabar o estás grabando desde tu casa. ¿Cómo ha sido esta pandemia? Ha sido de las dos maneras. Para Grace Anatomy me piden que sí vaya al estudio. Es el, el, para la única serie y el único estudio que me pide que vaya a grabar. Pero, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, o sea, nos reciben con, con el traje. Bueno, yo no lo llevo, pero el, el, el delegado de la ANDA nos recibe con, con su trajecito puesto. Nos toma la temperatura, gel. Nosotros llegamos con, además de la mascarilla, con la, con la, con la careta. Con audífonos propios para que no haya ningún problema de, de, de contagio. Por supuesto, a la hora de la grabación te tienes que quitar la careta y. Claro. Y te abocas porque, bueno, si no el sonido sería terrible. Sí, hueco. Pero, 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 bueno, este es la, el único lugar a donde voy presencial. Ok. Empezaron a autorizar otros estudios, tu, tu home studio. Entonces, ya me autorizaron el mío y tengo grabaciones a distancia. Además, estoy trabajando para su digital que está en Los Ángeles con Raúl Aldana. Tiene un, está, él es el director de, 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 de esta área. Sí, claro. Y, bueno, también trabajo para ellos desde antes de la pandemia, vía remota. Claro. Graciela, ¿cómo ha sido tu vida ahora dentro de la actuación del doblaje, la locución comercial? Porque, bien sabido es para quienes estamos en este medio, que hay mucho sacrificio. El irte a sentar, a hacer sala durante varios días, varios años, mucho tiempo, pues te ha, te ha, te ha alejado un poco seguramente de la vida familiar, de la vida de amigos, de la vida común que pudiera tener cualquier otra persona. Estos sacrificios te han hecho padecer algo muy fuerte, te arrepientes de, en algún momento te arrepentiste de, por ser actriz de doblaje, tener que dejar a la familia, algo, algo, vamos, ¿te ha sucedido algo malo, feo, por esta carrera? Eh, no, no, la verdad no. O sea, el sí dejar un poco a la familia y eso, pues lo vas compensando, pero la verdad es que yo cargo con mi familia, que son mis hijos, me los llevo a todos lados, me los llevo a trabajar, ellos también son, son actores de doblaje. Órale. Y locutores. Son pequeños todavía. Son pequeños, el, el pequeño, el más pequeño, tiene 11 años y el mayor, eh, acaba de cumplir 14 años el 14 de febrero. El 14 de febrero. Mira, qué, 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 qué buen regalo del amor y la amistad te, te llevaste. Oye, y es, y ellos también están incursionando por su propia voluntad, porque ya lo traían en la sangre, o porque, pues, como toda la vida estás ahí sentada, y bueno, y trabajando, pues ya no les, no les quedó de otra. No, fíjate que, bueno, eh, mi, mi hijo mayor, Ferran, desde embarazada lo llevé a los castings y él hizo algunos comerciales de imagen, bla, bla, bla. Pero, eh, en cuanto a la locución, ellos me veían, y una vez llegando a un estudio, porque fuimos a hacer un casting, antes eran los castings presenciales, ahora ya los puedes hacer a distancia, pero él me vio a hacer el casting, iban los dos, los dos, los dos chiquitos, pero el grande fue el que dijo, yo quiero hacer un casting. ¿Cómo dijo? Yo quiero hacer un casting. Entonces, el, el, el ingeniero le pareció muy, muy simpático. Sí, con esa cara y esa voz, y claro. Claro, claro, hazlo. O sea, el casting era para adulto, pero lo leí, bueno, no lo leyó, porque no sabía leer en ese entonces, pero el, el, el ingeniero le iba diciendo los pedacitos, él se los aprendía, los decía, lo grabaron, y desde ahí le empezaron a llamar. Órale. O sea, lo hizo, pues, muy bien. Natural, natural, ¿no? Ya nació, nació, nació con, nació con ello. Oye, Grace, vos de qué además, además de esta, vamos, de esta, de Ellen Pompeo, que eres tú la, la voz de la, de la actriz en, en Grace Anatomy, de, de Meredith Grey, además de, de ella, de Meredith Grey, ¿qué otras voces has hecho? Porque no, 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 no te debemos reconocer solamente por eso, sino por tu trabajo actoral en, en series y películas, ¿qué otras has estado? Mira, estuve en. Estás leyendo el, el bababurros. Se me olvidan, pero mira, estuve en Intensamente, La mamá de Riley. Oh, ya, ya comprendo por qué. Maravillosa. Estuve en Frank and Winnie, que es, bueno, también me encantó esa película, es, la dirigió Tim Burton, entonces tiene todo ese sello espectacular que tiene el hombre. Ahí fui la mamá de, es, es, Susan Frankenstein. Ok. Ajá, sí, ya. Luego en Iron Man 3, Maya Hansen, en, en Monsters University. Ahí fui una, una muñequita que se llamaba Carrie, era una de las Kink. En, ay, tengo que ver mi, mi, mi acordeón. Tu acordeón. Y, 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 y todo, todo esto ha salido por, pues, estar ahí, ahí metida en, en los estudios, ¿no? No, 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 este que, ah, voy a hacer la voz de la mamá de, ah, háblenle a Graciela. No, claro, bueno, o sea, háblenle a Graciela, sí, por lo menos para hacer la prueba. Eh, eligen a qué tipo de voz le va a, al personaje original. Ah, bueno, pues le hablas a Graciela, le hablas a otras cuatro, cinco personas más. Y hacen el casting, hacen la prueba de voz. ¿Cómo te enteras de los castings? Te habla el estudio. O si yo quiero empezar a incursionar, eh, hay donde buscar, meterme, no sé, para mis afiliados, bueno, para los afiliados, para mis alumnos, en fin, que quieran meterse en esto. ¿Hay que buscar castings ya o hay que educarse primero? No, 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 ¿cómo crees? No, no, en verdad es un proceso de paso a paso. Tienes que educar, primero tienes que estudiar actuación, tienes que, eh, después ir a los estudios, estar en la Ciudad de México y pedir hacer sala o presentarte o mandar un, te tienes que armar un, ahora con la distancia, te tienes que armar un demo, a lo mejor, poniéndole la voz tú al personaje de Meredith Gray. Tú se la pones. Y entonces, mandas tu demo, dices, ah, mira, este, los directores se empezarán a ver, ah, bueno, mira, ella puede hacer esto y esto y esto con, te digo, son, son increíbles los directores, con tantito que escuchan la voz, ya saben qué puedes hacer. Claro, 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 si tienes el estudio también de la, de la actuación. Y ya estando en los estudios, los productores y los directores, claro, es de machetearle, 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 pero empiezan a conocer tu voz y dicen, ay, a ver, la voz de Omar podría servir para, no sé, este. Ok, le vamos a hablar a Omar, le vamos a hablar a Arturo, le vamos a hablar a Mario. Ciertamente, esto es de que también, de que te vayan conociendo, si no, no sabrían, háblenle a Graciela, quién es Graciela, ¿no? O sea, la idea es estar constante en esto. ¿Qué le dirías tú, Madé? Estar presente. Estar presente y constante, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías tú a nuestros afiliados, Grace? Finalmente, muchos de nosotros, pues estamos, bueno, muchos están iniciando en este ejercicio de la locución, en este ejercicio del doblaje. ¿Cuál sería la recomendación principal que tú les darías, además de recomendarles, y debo decirlo, tu humildad, tu sencillez? Porque eso lo debo reconocer, eres maestra también aquí en Puebla, de muchas personas, accediste a ser maestra, vamos, incluso de manera desinteresada, ¿no? Y qué es lo que tú, además de esta sencillez que tienes, qué más les recomendarías a nuestros nuevos afiliados y afiliados aquí en la asociación? Bueno, es importante que sí te aclare que no, maestra, maestra no soy. Yo les comparto mi experiencia y los conocimientos que tengo, pero bueno, sí me falta mucho para ser una maestra. Claro, pero eres sencillita, eso me queda claro. Y bueno, lo que yo les recomiendo es que estudien actuación primero, que lean mucho, pero que no nada más lean, porque pues igual ya leen, no, que lean en voz alta es totalmente diferente. Que lean en voz alta y si se puede, que por supuesto que se puede ahora con la tecnología, se puede todo, que se graben, que se escuchen y que se cachen los errores que puedan tener, que pongan mucha atención, que no piensen que todo lo que hacen está bien, porque no siempre. Es importante la adicción y sí, y sí tomar cursos. Claro. Grace, ¿cómo? Primero, antes de que, porque el siguiente paso es, pues váyanse a la Ciudad de México y láncense a la aventura y hay ciertos estudios a los que tienen que ir, pero ya con la experiencia mínima del estudio y de algunos cursos que pueden tomar aquí. Claro, no es una carrera fácil. No es una carrera fácil, pero tampoco es lo más complicado del mundo. O sea, nada más es ser constante, constante. Claro, perseverante. Grace, ¿qué sientes cuando entras a una cabina de radio, a un estudio de grabación? A un estudio de grabación. A mí me encanta, me encanta mi trabajo. O sea, a ver, todos los trabajos que he tenido desde la imagen hasta la locución y el doblaje, lo que más me gusta es el doblaje. Es lo que, ay, siento tan bonito escuchar mi voz y ver mi crédito y saber el tiempo que tardé en hacerlo y cómo me dirigieron y, bueno, me encanta. Entonces, entrar a un estudio en ese espacio que es, pues, tuyo del director y del ingeniero es como mágico. Es, híjole, aquí se hace magia, aquí se hace un trabajo impresionante para darle una voz a un personaje o a muchos personajes, ¿no? Entonces, me encanta. Es mi trabajo favorito. Claro, un gusto poder platicar contigo, de verdad, escucharte con esa pasión, con esa entrega, con esa sencillez y con esa tranquilidad de decir, no pasa nada, las oportunidades llegan, las oportunidades se presentan siempre y cuando seas constante, perseverante en este tema. Estamos terminando casi este podcast. Es un podcast de 30 minutos, pero sin duda habrá muchas oportunidades para platicar más con Graciela Gámez, Graciela Gámez del Valle, quien es miembro también de la Asociación Nacional de Locutores. Y yo te voy a preguntar algo sobre la AMELOC, que también perteneces a ella, la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales. Pero preguntarte, para quienes conocemos la serie de Grey's Anatomy, yo apenas voy en la temporada 15, me estoy apurando para llegar a la 16, pero para quienes conocemos, te pregunto, Graciela, ¿quién es tu persona? Tú eres mi persona. Ahí está, con la voz que ustedes reconocen, es que yo sabría que al hacer la frase, a lo mejor me dirías, no sé, Alex, Cristina, no sé, alguien más, ¿no? Pero, pero finalmente, oye, ¿y sigues viendo la serie? ¿O te hartaste tanto que dices, ya no la vuelvo a ver? No, no, claro, no, la veo, eh, eh. En otro idioma, ¿por qué no me oiga? En alemán, no, no es cierto. La veo todo el tiempo porque, porque sabes que a veces cuando estás grabando, solo, solo grabas tu parte, no ves todo el capítulo. Entonces, sí me interesa, te digo que soy súper fan de la serie desde el primer capítulo, entonces me interesa ver qué pasa con los otros personajes. Y además también me interesa ver el trabajo de mis otros compañeros. Claro, porque, porque además de que tengas el libreto, pues no sabes lo que va a pasar con la serie porque tú grabas solamente tus partes, ¿no? Entonces, no, 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 no sabes qué te respondió el otro médico o la otra persona, ¿no? En ese momento tienes tus, tus, tus libreto y después ya lo ves ensamblado, ¿no? Sí, claro. ¿Sí es? Yo lo veo completo y, pues, me gusta mucho más. Claro. Oye, Grace, y finalmente, tú eres parte de la AMELOC, la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, que como la Asociación Nacional de Locutores de México, como la Asociación de Latinoamérica, de Locutores de Latinoamérica, como muchas otras organizaciones en Latinoamérica, precisamente, estamos pugnando por mejorar las condiciones de nosotros, los locutores, de ustedes, los actores de doblaje, las actrices de doblaje. ¿Cómo estás trabajando con la AMELOC? ¿Cómo están haciendo esta simbiosis con organizaciones no gubernamentales y también con todos los locutores para buscar profesionalizar esto, que muchos creen que es un oficio? Y no, es toda una profesión. Es una profesión. Sabes que uno de los objetivos principales de AMELOC es la enseñanza. O sea, es que aprendan, aprendamos todos, porque siempre nos tenemos que estar actualizando. Entonces, siempre hay cursos, siempre hay actualizaciones. Y la idea es que todo esto que estamos trabajando lo llevemos a las universidades, por ejemplo, en Puebla, que hay tantas universidades, que se lleven ahí para que los estudiantes que terminan comunicación, que ya tienen todos los conocimientos básicos, los lanzan a trabajar, pero no saben cobrar, por ejemplo. No saben cuánto cuesta y por qué la difusión de un comercial de radio o de televisión o de redes sociales tiene un distinto precio. Claro. Y si se va a transmitir en Puebla o si se va a transmitir en la República o si se va a transmitir en todo el mundo. Entonces, es importante enseñar y aprender todo esto. Antes esto estaba muy oculto. Y entonces, oye, ¿y cuánto ganas en un comercial? No, pues no te puedo decir. No, ahorita lo decimos, por supuesto, porque están ofreciendo trabajos de 100 pesos que no están bien. Claro. Y lo peor de todo es que lo aceptamos, ¿no? Y lo aceptan. Pues lo aceptan. Tienes que invertir en tu home studio. Tienes que invertir en tu computadora. Tienes que invertir en tu micro. Tienes que invertir tiempo. Además, estudio todos los cursos que estás tomando constantemente. Sí, claro. ¿Cómo para que con 100 pesos de veras pagas la luz de tu casa? No, a ver, llega y dile a un médico, un abogado, un ingeniero, un contador, te pago 100 pesos. Te dicen que no con la mano en la cintura y se dan la vuelta. Y aparte se indignan, ¿no? Claro, por supuesto. Y nosotros, oye, pues, ¿cuánto tienes de presupuesto? Oye, pues, grábame esto porque tienes buena voz. Piensan que hablar, como es natural para muchos de nosotros, gracias a Dios, como es natural, el hablar, piensan que esto de la locución también es natural y así se nació. Y esto no, tiene su tiempo de estudio también. Claro, hay que saber dar intenciones, hay que, o sea, en serio hay que estudiar para poder hablar bonito. ¿Cuánto vale un comercial de 30 segundos para televisión? ¿Te sabes las tarifas, no? No me las sé todas de memoria, pero más o menos para televisión nacional son 7, 8 mil pesos. Lo que tenemos que cobrar por la voz. Por la voz. Nada más la voz, hasta la voz en off, la voz en frío, sin producción, sin nada. Sí, para radio. ¿Un comercial de 30 segundos? Sí, 30 segundos. Para un comercial de radio, también de 10, 20, 30, ese varía 10, 20, 30, son 3,500, 4,000. ¿En la Ciudad de México? Nacional. 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 Si es local, ¿cómo hacemos la reducción? Es local con más o menos 2,250 para Puebla. Para que lo vayan tomando en cuenta, porque a veces, digo, hay que decirlo, a veces hasta por 350, 300 pesos se están grabando los spots, ¿no? Y más allá de ello, también la Asociación Nacional de Locutores, igual que la MELOC, estamos pugnando porque haya regalías, porque por cada impacto que se tenga dentro de la radio, nos estén pagando a nosotros. Yo, vamos, he escuchado mi voz en algunas estaciones de radio, incluso nacionales, lo que me dicen, oye, esa es tu voz, y yo, ah, sí, la grabé hace como 10 años, y siguen, la siguen utilizando. Mira, ¿sabes qué es lo que...? Nunca me pagaron ni esa, ni las que siguieron. Ni las siguientes. Mira, lo que tenemos que hacer también es, pues, estructurarnos. A ver, la ley federal nos ampara. Te diré, no menciona la figura del locutor, ¿eh? La ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Hay un amparo, pero no nos menciona como locutores, ¿eh? Sí, pero si tú tienes un contrato como artista, que eres locutor, eres artista, y tienes un contrato, tú lo metes a la ANDI, y la ANDI genera tus regalías. ¿Qué es la ANDI? Asociación Nacional de Intérpretes. Ok, existe. Claro que existe. No lo sabía, debo decirlo, no lo sabía. Intérpretes. Eso quiere decir que si yo hago un comercial de imagen, y mando mi contrato, tienes que mandarlo. Al año, a los seis meses y al año, me van a... O sea, a nosotros nos deben de pagar como locutores, como actores, y como actores de doblaje, tienen que pagar regalías. Claro. Y entonces, cada seis meses, los contratos federales son por tres años. Claro. Oye, pero el problema es que si la empresa va a decir, no, yo no voy a contratar a Graciela, no voy a contratar a Omar, porque van a meter su contrato a la ANDI, o mejor, los contratamos sin contrato. Es muy común. Aún, si no hay contrato, la ley federal te ampara. Pero tienes que meter ya una demanda. Y eso, pues, es más problema, ¿no? Pero aún así, estás amparado. ¿Y qué tanto están dispuestos los empresarios de los medios de comunicación, de las organizaciones que, bueno, se dedican a la grabación y a la reproducción de audio, video y películas, series? ¿Qué tanto han encontrado ustedes de apoyo en la MELOC? Es mucho el apoyo. O sea, se ha hablado con casas productoras, con el círculo creativo, con agencias de publicidad, y están apoyando. O sea, se hizo un tabulador general que manejan las agencias de locutores y que manejan los locutores que no trabajan en agencias, pero está estandarizado más o menos. O sea, hay apoyo. Y se está trabajando con el gobierno. Es un poco más complicado. Pero se están metiendo iniciativas. O sea, se está haciendo mucho trabajo. Yo les recomiendo que se metan a MELOC para tener todos los beneficios. Que no nada más son beneficios que están en la Ciudad de México. También hay beneficios, pues, no sé, para Puebla o local, en el lugar en donde estés, si nos están escuchando en otras partes de la República. Nada más en 32 entidades de la República. Pues nada más. Es que lo escuchan a través de la Asociación Nacional de Locutores de México. Ahí estamos en este programa también. Oye, Grace, pues yo creo que este será tema para platicar más adelante. A mí me gustaría quizá hacer una... No sé si hubiera la oportunidad después de platicar contigo en esta misma mesa y platicar a la mejor con alguien más de la MELOC. Que nos pueda platicar muy bien cuál es el proceso que tenemos que seguir. Cuáles son las tarifas. En fin, darle un poco más de difusión a ese tema. Porque nos podríamos pasar aquí hablando mucho tiempo. Ya me pasé el tiempo incluso del programa. Me van a cobrar más. Pero vale la pena. Porque la profesionalización del locutor no solamente es que nos digan Ah, sí son unos profesionales, pero te pago 100 pesos. O sí son unos profesionales, pero ocupo tu voz cuantas veces quiera y te ninguneo como profesionista. Porque hay que decirlo. No ningunean, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Tienes toda la razón. Claro que sí, yo te puedo poner en contacto con alguien en la MELOC para que te dé toda la información. Y contigo, por supuesto. Y conmigo también, también. Tienes que hay alguien que sabe más. Pero acuérdate que yo soy tu persona. Ah, y ya ves, te dije, tú eres mi persona. Gracias, Grace. Te agradezco. De verdad, Graciela Gámez, actriz de doblaje. Una excelente amiga. Poco es el tiempo que tengo de conocerte, pero creo que lo puedo decir. Además de una mujer con una calidad humana extraordinaria, debo decirlo. Hay cuestiones que me hacen poderlo. Poderlo afirmar. Pero además de ello, una mujer bella por dentro y por fuera, en el carácter, en la forma de ser. Gracias, Grace, por ser como eres. Y también gracias por permitirnos compartir un poco de tu experiencia. Una de las voces que muchos escuchan en México. Y una de las series que están en el top, en el top de lo más visto en México. ¿Qué se siente ser Graciela Gámez, pues? Ay, voy bien, María. Sí, les voy a enseñar los bloopers de lo que pasó antes de que empezáramos a grabar. No, no lo grabé. Se me acabó la cinta, pero después puse otra. Pero los puedo platicar lo que... Ah, no es cierto. No voy a hacerlo. Grace, te agradezco muchísimo. ¿Algo más que quieras comentarnos, quieras decirnos? ¿Algún proyecto que esté en puerta y que nos puedas anunciar? Pues, un proyecto específico no tengo, pero pues ahí van, ahí van algunas cosillas. Siempre, siempre hay novedades. Ya iré platicándoles. Además, es sorpresa. Bueno, está bien, está bien, está bien. Pero ya te iremos preguntando y te pido que nos des, por favor, información de lo que vayas haciendo. Y felicidades, felicidades por este año más de vida, encerrada en casa, con los hijos, con la familia. Pero, ¿qué te regalaron? Te dieron muchos regalitos, seguramente. Sí, muchos besos y abrazos. Muchos. Eso, eso es lo importante. Grace, te agradezco muchísimo. Felicidades, un abrazo de parte de toda la Asociación Nacional de Locutores de México. Y pronto nos seguiremos escuchando y te seguiremos viendo ahí en Grace Anatomy. La voz, la voz de Meredith Grey. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo y con tu público. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y como siempre, gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta donde nos escuchen. Gracias a la magia de la internet a través de los Facebook Live de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, de Puebla Locutores, de Cultura Arte Radio, de Haciendo Radio MX y de Estéreo Hit Radio, allá en San Martín Texmelucan. Yo soy Omar Espinosa, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Puebla. Nos escuchamos y vemos la próxima. En tanto tenga usted, muy buena noche. Puebla Locutores es presentado por la Asociación Nacional de Locutores de México, AC y producido por la Delegación Puebla.